Para el piloto mexicano de Red Bull, Checo Pérez, ganar el Gran Premio de la Ciudad de México sería más memorable que terminar la temporada en la segunda posición del Campeonato Mundial de Pilotos. En el marco del Gran Premio de casa, el tapatío señaló que dejaría de lado el subcampeonato y prefiere alzarse en lo más alto en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ganar México, porque es un sueño que tengo desde niño y ser subcampeón no es mi sueño. Me iría por ganar México, declaró. Checo Pérez perdió ante Charles Leclerc uno de los últimos duelos claves por el subcampeonato mundial de pilotos al finalizar en la cuarta posición en el Gran Premio de los Estados Unidos, mientras que el piloto de Ferrari terminó en la tercera posición. ¡Gracias!